04 Televisión de Ecuador presenta Lindo Ecuador con la conducción de Walter Pillarreal y llevando las incidencias de las noticias del Ecuador, de América y del mundo entero. Queremos resaltar todas las inquietudes de nuestros amigos que nos hacen llegar sus fotografías, sus videos, sus comentarios a nuestro canal y nosotros lo difundimos para que llegue a todos los estratos sociales del país, del Ecuador, de América y del mundo. Walter Pillarreal quiere estar con todos los sectores de nuestra provincia, el Carchi, y llevando esta programación con todos los aspectos culturales, artísticos, deportivos, políticos, históricos, que hacen de nuestro canal un canal diferente y original. Agradecemos que todos nuestros amigos nos colaboran de alguna manera para hacer de este un canal diferente, original y democrático que espera llevar la información a todos sus hogares. Gracias su compañía, les dice Walter Pillarreal, y que sigan con nuestra programación que trata de llegar a todo el público del Ecuador y en especial pues a nuestros amigos que nos comparten sus fotografías, sus videos y comentarios a este su canal. 04 Televisión de Ecuador Este mundo es ilusión que no se puede encontrar El motivo de vivir para luego ser feliz Es el joven que en el mundo no le da formalidad Es el joven y su rumbo no se sabe a dónde van